Hola Erika, Marta, el saludo para ustedes y todos los televidentes de las dueñas del balón. Hemos estado en la salida del Olimpia rumbo a San Pedro Sula, donde mañana se jugará el partido de vuelta de la gran final del fútbol hondureño a las 3 de la tarde frente a Maratón. Transmisión que ustedes podrán seguir por la pantalla de Deportes TBC. Hemos hablado en exclusiva con Pedro Troglio. Aquí, en primicia, les comparto parte de lo que nos ha dicho. No, bien, bien, tranquilo, normal, con ansiedad, con responsabilidad, uno es responsable absoluto de todo lo bueno y todo lo malo. Y claramente que ante eventos como este, y no es solamente este, venimos con una carga emotiva de partidos muy determinantes. Creo que cuando uno consigue resultados va de la mano de un montón de cosas, de la ayuda de los jugadores, y uno no podría conseguir ni ser nadie si no fuera... Siempre le digo, yo cuando voy a los clubes, le digo, hay que tener bien a los jugadores. Porque son los que nos defienden adentro de la cancha. Ni los hinchas, ni los periodistas, ni nosotros los técnicos, ni los dirigentes entran a jugar. Así que hay que tener bien a los jugadores. Y bueno, los jugadores son los que me han traído hasta acá. Por eso también mi tiempo tan largo en el país. Si no fuera por ellos, por las alegrías, uno extrañaría más de lo que extraña. Y verdaderamente es gracias a los jugadores. Yo siempre agradezco, cuando llega el fin del año agradezco. Y lo que les dije, nosotros no sabemos jugar a otra cosa que a ganar. No hay una manera de agarrar un partido pensando que vas ganando por dos goles. Y no, vamos a especular. No, este equipo no conoce otra manera. Hay que jugar a ganar, hay que tratar de ganar el partido. Pero se gana adentro de la cancha, no de boca. No con la boca. Yo veo que los demás hablan demasiado. Se gana con la boca. En el fútbol se gana adentro de la cancha. No se gana hablando ni con estadísticas. Se gana jugando. Y ahí por ahí es donde pasa el partido de mañana. Creo que hay que ganarlo adentro de la cancha. De parte nuestra, de parte de Maratón, jugando al fútbol, no hablando. Parte de la entrevista al profesor Pedro Troglio como primicia aquí en Las Dueñas del Balón. La nota completa la compartiremos en Fútbol a Fondo a las 9 de la noche aquí en esta señal por TSI. El equipo Melenudo cerró hoy su preparación para el partido con un entrenamiento en horas de la mañana en el centro de alto rendimiento. Donde la única novedad fue los trabajos por aparte de José García, quien al final viajó con el grupo. El otro jugador que también participó de la expedición y que había estado lesionado, pero que esta semana se entrenó con normalidad, es el brasileño Jan Maciel. Por lo demás, ninguna novedad con el equipo. Partieron a las 4 de la tarde como estaba programado el viaje para el conjunto que dirige Pedro Troglio, que ya en este momento está en trayecto rumbo a San Pedro Sula. Erika, Marta, regreso con ustedes a los estudios de Las Dueñas del Balón. El saludo para ustedes.